Vamos a probar esta crema para peinar de Anne Rothschild de aceite de argan. Gracias por acompañarme, yo soy Janet de Janet Way y la voy a probar contigo. Contigo la voy a probar. Antes de probarla te voy diciendo, la voy probando y nos vamos hablando y te digo las características rápido. Su costo es súper económico, lo encuentras mayormente en las tiendas de Soriana, aquí en el país de México. Te dejo el costo por aquí. Contiene 150 mililitros, tiene aceite de argan y vitamina E, omega 6 y 9 y alta protección. Es un producto que no contiene ni siliconas, ni parabenos, ni petrogatos, apto para método Curly Girl. Su caducidad es casi invisible porque no se alcanza a notar. Yo calculo que ha de ser unos 6 meses, más o menos. Y dice que está fabricado y distribuido por México. Si tú estás en el mundo rizado, yo no me puedo poner la crema para peinar en seco. Siempre, siempre, siempre tiene que ser con el cabello. O muy mojado, o casi súper escurriendo, o húmedo. Pero, como hoy se me ocurrió, casi siempre te comparto las cremas para peinar. Cuando me salgo de bañar, hoy solamente utilicé un shampoo en seco. Pues, lo que voy a hacer es refrescarlo para que veas cómo lo refresco cuando lo requiere. Es poner el agua suficiente. Si tú quieres súper mojar, lo puedes hacer. Yo, el día de ayer me lo cepillé. No creo cepillarlo ahorita. Pero, igual, ya mojado, lo puedes cepillar. Ahora sí que cada quien puede descubrir la técnica que más le agrade según su estructura capilar, según su largo, según su realidad. Mira, siento que igual sí le va a venir bien una pequeña pasadilla. Yo lo quiero medio húmedo. Lo quiero medio húmedo. Y para las que se están preguntando, Janet, ¿qué es el shampoo en seco? ¿Cómo le hiciste? No sé si ya se subió esta, pero este es el shampoo que yo utilicé el día de hoy. Es un spray que te quita el exceso de grasa en el cuero cabelludo. Y, de todas maneras, hay otro shampoo en seco que ya te había subido. Igual busca en mi canal una carpeta que se llama Shampoo en seco. Y ahí vas a encontrar los productos que he manejado. Y, obviamente, pues es con el cabello seco. Bueno, presiento yo que para mi tipo de cabello no necesito como que poner secciones y mechón por mechón. Yo soy una estructura 2C, 3A. Esa es mi estructura capilar. Hay estructuras que, pues, para hacerse refrescado de sus rizos sí tienen que ser una técnica un poquito más complicada que la mía. Porque igual son de un rizo más cerrado. Entonces lo abrimos de aquí. No les dije, el empaque me gusta porque esto como que te da seguridad. No tienes que estar embarrándote las manos. Me gusta que salga así. Y una cantidad mínima. Mira, esta es la consistencia. Esta es la cantidad que voy a manejar en uno de mis mechones porque yo lo partí en dos. La cantidad es bonita. Huele rico. Huele mucho como el shampoo. Que ya también te lo dejé. Lo vamos a emulsionar. Mira. Y lo que voy a hacer es ponerlo suavecito. De esta manera. Lo pongo primero con las manos como rezando. Y después ya lo voy pasando por entre los dedos. Es bien importante hidratar los rizos si no los vas a la dar. El cabello rizado necesita, es un sí, un sí, humectación, hidratación muy seguida porque nuestro cabello tiende a hacerse áspero. Y todos los pelitos que salgan. Mira, estos son los pelitos que me salieron de esta aplicación. Los voy a guardar. Vámonos con el otro lado. Todavía no voy a hacer scrunch por las que están ansiosas de, ¡ay, no lo sabía hacer! Ni scrunch y yo. Y yo. Ni scrunch y yo. Scrunch. ¡Ay, qué me está pasando! Va el otro lado. Sí, espérame. Ahorita voy a hacer scrunch para mi tipo de cabello. Ya sé cómo hacerle. Ahí está. Trato de ponerle como que sienta que las puntas se embarraron bien porque es donde casi siempre es donde se nos lastima, se nos reseca. Y bueno, yo decía que no iba a pasar cepillo pero sí lo voy a hacer como que para que se distribuya súper bien. Voy por mi cepillo que no me lo traje. Y lo voy a cepillar siempre con el cepillo hacia dentro de tu cabello para distribuir un poquito el producto. Repito, mi estilo, mi rutina, mi tipo de cabello, la salud que tiene mi cabello. No es como que para que me agarre mechón por mechón y me vaya por un montón de rato. Mi cabello no. Ya más o menos lo estudié bastantes años y esta técnica me funciona. Me da la misma definición que si yo me agarrara mechón por mechón. Digo, por las que saben mucho este tipo de definiciones, no dejen sus comentarios de ¡Ay, tú no sabes! No, pues más bien tú tampoco sabes porque mi estructura no es igual que la tuya. Esto me funciona. Y mira, esto es todo el cabello que se me cayó. Y viendo que ya lo tengo largo, pues la verdad es muy poquito, mira. Vamos a guardar. Ya después de esto, si tú quieres ponerte gel o puedes ponerte un mousse, pues ya tú sabrás. Ya lo que hago, ahora sí, es hacer sprunch. Y bueno, pues ahora no me presenté maquillada porque estoy todavía iniciando. Pero bueno, pues estamos aquí en confianza. Y aquí está. Ahí va, o sea, obviamente está húmedo y al ratito van a estar haciéndose más los lisitos. Pero son los resultados. El cabello ya huele a limpio a pesar de que no me lo lavé porque tiene un olor rico, no es un olor fastidiante. Y pues estos son los resultados. No está tan mal. Está moñitos, moñitos. Pues muchas gracias por acompañarme. Me dio mucho gusto estar contigo. Arroba Janet Boyd me encuentras Facebook, Instagram, TikTok, por supuesto aquí en YouTube. Y nos estamos viendo en el próximo video. Si eres nuevo o nuevo, suscríbete, dale like y comparte. Y por favor déjame un comentario si tú la has probado. ¿Qué te pareció esta? Solamente te estoy poniendo aceite de argán. Esta es una gama que tiene shampoo, acondicionador y la crema para peinar. Ya te compartí también los anteriores que es uno con biotina y el otro es con queratina. Y ya vi que también cada gama tiene su crema para peinar. Después te voy a hablar de ella. Y toda la gama es apto para el método Curly Girl de esta marca. Todo es apto. Anne Rothschild. Todo es apto. La de queratina, la de biotina y la de aceite de argán. Por si tú vas muy rígida con el método Curly Girl. Lo estamos viendo en el próximo video. Que estés muy bien. Bendiciones grandes. Hasta luego. Te invito a mis otros canales de YouTube. Janet de Oropesa, en donde te comparto reseñas de libros. Y Janet Patch, en donde te comparto la costura artesanal y el tejido artesanal.